El foro Shakespeare abre sus puertas al montaje Botton, en el que las compañías teatrales La Piara y Las Brujas Producciones nos plantean cómo creen que William Shakespeare escribió Sueño de una noche de verano. Yona Weinsberg, una de las directoras del montaje, nos comenta sobre Botton. Con toda la intención de que pueda llegar al público en general y no solo a públicos intelectuales o académicos, al menos eso intentamos. Y tomando en consideración que la especialidad de La Piara es el clown, empezamos a trabajar esta obra partiendo de la obra de Botton, que es una de las tres tramas que hay en Sueño de una noche de verano, se empezaron haciendo improvisaciones, salieron muchas tonterías que nos gustaron mucho, se hicieron cosas que nos daban risa. Botton se presenta todos los domingos a las 13 horas en el foro principal del foro Shakespeare en la calle de Zamora número 7 en la Colonia Condesa.